Saludos locones y locones, yo soy el locón gamer y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Hablaremos de Playstation 5 y Xbox Scarlet Arias Anaconda Pues bien locones, esto se jodió, si esto viene así, esto se jodió Supuestamente la nueva generación dará un cambio radical Y ya saben cuando hablan de un cambio que lo cambiarán todo, por donde viene la cosa Pues bien, antes de todo, vamos el mambo, vamos allá Muy bien, vamos a empezar con este tema, esto será algo serio, algo delicado Supuestamente esta nueva generación que ni siquiera se sabe las consolas, ni siquiera se sabe nada Daría un cambio radical, un cambio la verdad que ya no sería como conocemos el mundo de los videojuegos hoy en día O las consolas de hoy en día Que darán un cambio drástico, darán un golpe en la mesa para cambiarlo todo, para cambiar el juego del mundo de los videojuegos Esto lo ha dicho un desarrollador, dice que realmente la nueva generación, lo que es Playstation 5 Como Xbox Scarlet, Arias Anaconda, lo cambiarían todo Supuestamente el cree, no sé si tiene conocimiento o sabe algo Seguro por ahí ha visto algún ki y dice, ya saben, declaraciones como el que no sabe Pero cuando viene a ver, es dándonos un aviso Porque así empiezan, así se va distribuyendo poco el boca a boca Van soltando información de lo que viene, para ver como uno va reaccionando Para ver como lo tomaría, ya saben los jugadores, como lo tomaría la comunidad de jugadores Este hombre dice lo siguiente, como que se cambiará todo Que ahora todo será más digital que nunca, esta nueva generación Que estará el streaming ahí, y no solo eso el streaming, sino todo digital Ventas digitales Pero él lo pone como algo opcional En un sentido como, oh si, eso estará opcional Ya sabemos por donde va la cosa Ya sabemos lo que conviene Hay personas, la verdad, muy no sé Que la verdad no piensa muchas veces Saben que las compañías, si todo es digital, ganarían muchísimo más dinero Ganarían mucho más Realmente a la gran mayoría, o a todos, le conviene que muera el formato físico Porque desaparecería la segunda mano No habrá videojuegos muy baratos por ahí Porque a veces, por ejemplo, esto pasa mucho Lo tienen en sus tiendas, por ejemplo a 40 o a 60 Pero lo encuentras mucho más barato en una tienda Lo encuentras a 40, a 35, hasta 20, dependiendo el videojuego Pero en su tienda no baja hasta que a ellos le dé la gana Si tienen todo el control Entonces ellos harían oferta cuando le dé la gana Lo bajarían cuando le dé la gana Y para usted comprar un videojuego Ya no lo encontrará de segunda mano Porque ya no va a existir Usted tiene que esperar que ellos le dé la gana De bajar ese videojuego Para usted luego comprarlo en el precio que usted crea o pueda Entonces que con esto se acabaría todo esto Que lo que hace el formato digital Solamente es sumarle más y más beneficio Esto lo sabe todo el mundo Ellos podrían implementar, claro que sí Yo seré sincero Una consola con formato físico Pero al principio Ya los nuevos modelos lo van a eliminar Lo van a eliminar Porque lo que harán es lo siguiente Van a favorecer lo más que puedan lo digital Todo lo digital Para así matar el formato físico Para así la gente ya no hay excusa La excusa puede ser Mira sale más barato aquí Mira no hay mucho almacenamiento No hay un dispositivo nuevo O un formato nuevo Para poder introducir los videojuegos de forma física Pueden inventarse la excusa Que le dé la gana Y mucha gente le va a creer Si al principio se puede molestar Ah no voy a comprar la consola Pero al final terminan comprándola De una u otra manera Un videojuego que le gusta Por algún lado lo agarran a uno Siempre es así Aunque lo que dice este desarrollador Que supuestamente esto será algo opcional Un añadido supuestamente Siempre empiezan con eso Un añadido Los DLC Un añadido Los micropagos Un añadido Todo viene por un añadido Y al final termina Ya saben incluyéndose de una manera nativa En un videojuego Entonces Que la nueva generación aspira Señoras y señores A que todo sea 100% digital Todo Y no solo eso También van a apostar Fuertemente por el streaming Van a venir consolas con streaming Quieren abarcarlo todo Las dos Sony al parecer ya se decidió O al parecer sabe que no se va a arriesgar Enfocándose solamente al formato físico Sino que también al parecer Se va a subir Bueno ya tiene Playstation Now Pero al parecer va a incluir Una consola Para esto Para Playstation Now Que solamente requiera La conexión El aparatito Y va a tener lo que son videojuegos Via streaming Y de Microsoft Ni se diga más de lo mismo Señores La verdad La próxima generación Va a dar un cambio grande En todos los sentidos Porque vienen por la era digital A un 100% No van a matar el formato físico El primero El segundo año Para Ya saben para que la gente no se enfade Para que no haya Ya saben Muchos problemas Pero lo harán Es lo que quieren Es lo conveniente para ellos Hay muchos ya que están Ya están acostumbrados Le da lo mismo que muere el formato físico A otros no Pero La gran mayoría ya le da lo mismo La gran mayoría gana La mayoría gana Si por la mayoría fuese Ahora mismo pudiera desaparecer El formato físico Ahora todo podría ser digital Ahora mismo En cuanto al streaming Cada vez toma más fuerza Y no solamente por las compañías Sino por el cambio de opinión De muchos jugadores Que antes odiaban esto Ahora lo ponen en duda Porque su compañía favorita Lo puede incluir Y como amo a mi compañía favorita Como el fanboyismo Pesa más que la sangre O pesa más que el agua Entonces apoyar a mi compañía a muerte Lo que viene es feo No es que yo quiera ser aquí El chico caótico Que solamente habla de desgracia Yo le digo la realidad Yo le digo lo que hay señores Yo le digo Miren esto es lo que puede pasar Y todo el mundo lo sabe Que muchas veces Me puedo equivocar Pero mayormente el tiempo Me da la razón ¿Por qué? Porque yo pienso como ellos Para tú entender Una compañía Tiene que ponerse en su lugar En el sentido Quiero dinero ¿Cómo me lo gano? Vamos a ganarlo Así que me conviene Esto me conviene más Y así usted entiende más A una compañía Por dónde va O por dónde quiere venir Entonces que yo siempre pienso así Como ellos Para entender Por eso Los análisis míos La verdad son interesantes Lo que yo hablo Lo que yo digo Lo que explico Lo que argumento Porque es una realidad Señores Son avisos Lo que está mandando Este tipo Por ejemplo De desarrollador Él habla como que no sabe nada Es lo que él piensa Pero él sabe algo Y muchos saben algo Lo que pasa es que lo van flojando Poquito a poquito Para que la gente ya se vaya Como que vaya entendiendo A lo que puede ser La próxima generación Es como preparando A uno mentalmente Para lo que viene Una era Una generación 100% digital En el mundo De los videojuegos Donde el formato físico Como mucho Le quedan dos años Luego que se lance La nueva generación Las nuevas Consolas Y esto es una realidad Es una realidad La pregunta a mí es La siguiente Usted está preparado 100% Realmente Para una generación 100% digital Todo digital Desde los videojuegos El streaming Todo Usted está Seguro que está preparado Para una generación Así El futuro es hoy viejo Usted realmente está preparado Tiene que pensarlo Porque si uno apoya esto Uno está contribuyendo ya A que muera lo que es El formato físico Dándole una bienvenida A todo digital Y sobre todo El streaming Y ya saben El poder que tendrán ellos La tienda Es de ellos Todo es de ellos Bajarán los precios Cuando le dé la gana Tendrán un control mayor De su producto Usted no lo podrá vender De segunda mano Usted no lo podrá prestar Quien quiera jugar Va a tener que comprar Un videojuego Obligatoriamente Y si lo quiere comprar A mitad de precio Más barato Cuando ellos le dé la gana Que lo bajen De su tienda Esto es preocupante Lo conas y lo conas Quítense las vendas Muchas veces Yo consumo digital En PC Pero no es conveniente Que todo sea digital Hay gente que cree Porque hay Blu-ray Hoy en día Y hay DVD En películas Pero eso es ya mínimo Eso es para Un pequeño público Eso es para Un pequeño público Y viendo las cosas Ya di una noticia Sobre PlayStation 5 Que supuestamente Costaría Estamos hablando De 400 dólares Pero si le quitamos El lector Podría ser Que si funcionase Por 400 dólares Y una consola potente Si eliminamos Solamente El lector Que habría que ver Porque Muchos Se podrían quejar En un sentido Si lo hace Microsoft O Sony Pero si lo hacen Las dos Por más que Brinquen Lloren Y hagan Para Microsoft Mala Sony Las odio Terminarán Comprándola Con solo Se lo digo yo La terminarán Comprando Cuando vean Un God of War Vean un Halo Vean un videojuego Que realmente le guste Usted va a ceder Entonces Que si las dos Se combinan Para esto Olvídese Que todo será 100% digital Que el streaming Va a triunfar Y que el formato Físico Va a perecer Pero ya veremos Pero Señores Cuando el río Suena Es porque Agua trae O como sea O cuando suena La piedra No sé En cada país Es diferente Lo dije Como se dice En mi país Pues bien Locones Quiero que me escriban En los comentarios Que usted piensa Al respecto Sobre esto Sobre que la nueva Generación Lo que es Tanto Playstation 5 Como Xbox Scarlet Vienen a dar Un golpe en la mesa Para cambiarlo Todo Como lo conocemos Hoy en día Me lo escribe Ahí en los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy Locon Gamer Digo hasta luego Me quite A que a loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Bye ¡Gracias!